Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que vienen, sinceramente de corazón, esperemos que estén bien, ya con ganas de comenzar a pintar como lo vamos a hacer en un ratito nada más, pero por estos días precisamente la situación no es normal, ¿cierto? En todo el mundo, realmente en todo el mundo sabemos que estamos pasando un momento difícil, es muy difícil y bueno, por ahí estaba pensando hace unas horas, ayer, ¿qué podíamos hacer? Mientras estábamos esperando, ¿qué podíamos dibujar? ¿Qué motivo relacionado a este tema tan difícil que nos tiene mal a todo el planeta? Porque algunos más, algunos menos, países más, países menos, pero a todos realmente nos va a tener al trote este famoso coronavirus. Pero llegué a la conclusión, muy simple al final, era la única conclusión creo que en este momento se ve, solamente uno puede llegar a ayudarnos y va a ser la mano salvadora para todos, si todos, si todos además hacemos caso, lo que dicen las autoridades, quedarse en casa, en cuarentena, cumplir todo lo que se dice, dar una manita a nosotros por ese lado, y el otro, al que vamos a pintar hoy, ese que está allá arriba, es el que realmente se merece este trabajo. Por eso, así estamos, con el mundo en sus manos, es lo que he decidido hoy reflejar en un cartón, también un cartón de 50 por 70 creo que tiene, cartón prensado, lo vamos a hacer en acrílico. No lo voy a comentar, porque usted solo va a ir observando lo que vamos a hacer, esto que salió de la imaginación, pero que era lo que realmente creo que vamos a necesitar, esa mano salvadora para que todo esto se vaya solucionando, después volvamos siempre a la normalidad, porque más de una vez ya nos ha salvado, así que seguramente nos va a estar ayudando a todos. Gracias amigos, los invito a suscribirse en el canal, no se olvide, suscríbase, así recibe todos estos videos en seguidito, nos da una manita a nosotros también, y así estamos, como siempre, pintando. Gracias. 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 Gracias.